Música Y mi venganza será matarte Te juro que te mataré Pero ese día Ese día será el día más feliz de mi vida Y nadie Absolutamente nadie Vas a ver que he sido yo ¿Sabes por qué? Porque nadie va a sospechar de mi Mamá, ¿qué haces? Ey, tomándome una copa ¿Qué pasa? ¿Cuándo vas a dejar ya beber? Pero si no bebo, hijo Mi hijo No, hijo ni nada, mamá Estás borracha Mamá, por favor Que yo estoy borracha El último Mamá, no Ni último ni nada, mamá Toma de una copa tú también Que yo no quiero copa, mamá Yo no quiero, ¿vale? No quiero acabar como tú Cambiarte de madre Te puedes cambiar de madre La gente nos ve Nos oye Cada noche Discutir No gritas No gritas, mamá Gritas tú Gritas tú Ya no bebo Me tomo esta última No hay última, mamá No De despedida Llevo meses Soportando tu carácter infantil Que nadie entiende Quiero que me prometas algo Cuando todo esto acabe Iremos a visitar Florencia Me han dicho que es una ciudad preciosa ¿Qué hace usted aquí? Estoy buscando la salida Ya le he dicho que no podía moverse de la entrada Vamos, venga conmigo Fuera de aquí Enfermos mentales No Están locos Todos locos de remar Vamos Prisa Con el trabajo que tengo yo Tiene el tiempo con usted Como si no tuviera la cosa Vamos Venga Venga Que no se pare Que venga ya Cris 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Basta ya, ¿no? Hemos venido aquí a comer juntas. Olvidadlo ya. ¿Eches por los suelos mi entusiasmo? Mentira. Siempre te he apoyado. He intentado darte consejos constructivos. Te he dejado dinero. Te he presentado señores. Hombres fracasados. Pero eres muy exigente. Los tipos que me presentas me demuestran lo que piensas de mí. No es cierto. Estás loca. Ya sé que soy mediocre. ¿Quieres dejar de meterte con ella? Lo está pasando muy mal. ¿Tú por qué te enfadas ahora? Es que no has parado de meterte con ella desde que has llegado. Déjala en paz. Escribe. Pero dejemos ya de hablar de este tema. Tómate seis meses, un año, el tiempo que quieras. ¿Quién lo sabe? Quizás escribas una obra de teatro maravillosa. ¿Qué puedes decirle, Marqueline? Muy bien. ¿Qué? Quieta, reina. No te quedas asustada. ¡Tom! 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 ¡Eh! Lo siento. No hay mucho dinero en la caja. Yo me he enseñado todo, si quieren. Eso ya no soy capullo. Créeme. Lo sé perfectamente. ¡Cárgatela! ¡No! ¡No! CC por Antarctica Films Argentina